Hace 68 años, el entonces presidente de Nicaragua, Dr. René Chico Gutiérrez, firmó el decreto número 904, que en su artículo 1 ordenaba declarar, Día Nacional del Periodista el 1 de marzo, fecha de aniversario de la aparición del primer diario en el país, bajo la dirección de Rigoberto Cabezas, también reincorporado de la Mosquitia. El diario de Nicaragua apareció por primera vez el 1 de marzo de 1884. El Congreso, conformado por la Cámara de Diputados y del Senado de la República de Nicaragua, aprobó y ordenó el decreto que los trabajadores intelectuales disfrutarán de descanso remunerado el Día del Periodista, pero si se trabajara, no se les podría compensar ese día con otro de descanso, sino que se les será pagado con un 100% más de lo que le corresponde en un día laboral común. Actualmente, las autoridades de gobierno emitieron un saludo a la prensa nicaragüense por la labor y ser reconocidos en todos sus esfuerzos y las luchas cotidianas. Asimismo, el Ejército se unió a las felicitaciones en ocasión del Día Nacional del Periodista por su dedicación y compromiso de informar. En Nicaragua, tras la crisis que estalló en abril del 2018, el ejercicio del periodismo se ha convertido en un trabajo de alto riesgo para la prensa independiente. La red de organizaciones latinoamericanas que defienden la libertad de expresión y de prensa contabilizan en su más reciente informe correspondiente al mes de enero, 114 casos de violaciones a la libertad de prensa en el país, 101 fueron perpetrados contra medios de comunicación y 13 directamente contra periodistas, lo que equivale al 11.5% de casos registrados en este periodo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.